Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no, no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera a más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año. Y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos plegrios en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Tova en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Pyre State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Tova hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Tova, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción. Pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10.000 personas. Después, unas 80.000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817 como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la tierra se enfriara durante unos tres años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras y la última ocurrió hace 26.500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100.000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido dos supererupciones en los últimos 100.000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250.000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de una en 1.400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados.